Bueno, María del Carmen Morini, no sé si muchos la conocen así o no, Tina, Tina es así, y Mónica Gaetán nos acompañan de algo para hablar de esto que es ya una costumbre, una sana costumbre podemos decir aquí en Brinkman, que es la caminata. Antes que nada, buenos días a las dos y bienvenidas. Buenos días, muchas gracias por la invitación, bienvenidos, buenos días a todos. Y bueno, en el mes de la obesidad, porque el mes de noviembre está como declarado a nivel de la Organización Mundial de la Salud, como el mes de la obesidad. El día de la lucha contra la obesidad es el 12 de noviembre. 12 de noviembre. Pero bueno, todo el mes se considera el mes de la lucha contra la obesidad. Así que el tema es movete, movete contra la obesidad. Y nosotros nos vamos a mover. Y por eso estamos acá para invitarlos a toda la comunidad a que participe de nuestra caminata. Nuestra caminata anual, esta es la tercera, desde que Alco se legalizó hace cuatro años, ¿verdad, Tina? Cuatro años. Cuatro años que se legalizó Alco. Esta es nuestra tercera caminata. Nos vamos a juntar el domingo 24 en la plazoleta de la familia. Y a las 17.30, esperemos que nos acompañe el tiempo, que no sea tan caluroso ni tan lluvioso, que estemos lindos, que esté lindo. Y de ahí vamos a salir caminando hasta la plaza San Martín, donde se va a hacer un pequeño acto. En la caminata nos van a acompañar los bomberos, como siempre, que ellos vienen protegiendo a todas las personas, los inspectores municipales también, ¿no es cierto? Y nos va a acompañar la murga de Caritas, que la señora Laura Ludueña es la que lo creó, ¿no es cierto? Que se llama Piedra Libre en los Murgueros, Caritas Brincando, de Caritas Parroquial. Así que ellos nos van a... Hermoso, porque vamos a estar con mucho ruido, mucho lío. Y bueno, allá cuando lleguemos va a estar la carpa sanitaria, con el personal y los alumnos de enfermería del Instituto Superior del Profesorado Manuel Belgrano. Y ellos van a tomar algunos valores médicos, a quien quiera hacerlo, por supuesto, como la presión, la glucemia, el ritmo cardíaco. Bueno, quien quiera acercarse, la carpa sanitaria va a estar ahí para brindar ese apoyo, ¿no es cierto? En el acto es muy simple, siempre entregamos distinciones a aquellos que han logrado el peso saludable, el peso confortable, el peso posible. Y bueno, algunos testimonios. Y va a haber una parte especial que es la de alquitos. Esa te va a contar Tina. Bueno, o sea, son reconocimientos también, si se quiere, a la persistencia y a la constancia, ¿no? Al compromiso. Algo que falta bastante, ¿no? El compromiso de las personas con su salud, porque de definitiva es con la salud de cada uno. Claro, claro. Eso es lo más importante. Estamos en una sociedad, y seguramente, bueno, ustedes lo ven, ¿no? Que se ha transformado, que ha cambiado, que es muy sedentaria, que también los hábitos, incluso laborales y de alimentos han cambiado. Y eso lleva a que tengamos, hay países que están peores y otros mejores, ¿no? Pero que tengamos un desbalance nutricional y un alto grado de obesidad, ¿no es cierto? Sí. La tecnología cuesta mucho también, ¿no? Corre creo que muy para adelante. Nosotros, en cuanto decía Mónica recién de Alquitos, nosotros lo abrimos y estamos todavía como a prueba, porque para abrir Alquitos hemos tenido que estudiar todas. Alquitos es para los niños. Para los niños de 6 a 12 años. Estudiamos, nos mandaron desde Buenos Aires distintos módulos que hemos tenido que estudiar, capacitarnos y rendir, ¿no es cierto? Así que la nota ha sido buena porque nos dieron el ok. En enero se abrió y nos permitieron 5 niños como para el comienzo. Bueno, es espectacular ver a los niños. Lo que tiene de bueno Alquitos, que van acompañados, está el grupo de padres, porque los chicos no puede ser una guardería, ¿no es cierto? Que el chico vaya y sea dejado en el colegio. No, está el grupo de papás que lo maneja Mónica y Maricel y en el grupo de los niños está Vero Bonino y yo. Los niños juegan, ¿no es cierto?, con la comida. Todos juegos y el premio es la comida, la prenda es la comida, todo. Mónica y Maricel se encargan con los papás de que ellos le hagan, aprendan lo que es la alimentación para el niño. Y entonces ahí vemos realmente el compromiso que se toma. Así como que han dejado muchos niños, también han comenzado, gracias a Dios, por el colegio, que se van transmitiendo, que van al Quito, van comenzando. Pero ver a los niños de que por lo menos una hora y media no estén con el teléfono y se ha vuelto a viejos juegos, como a la pelota, al huevo podrido, a las bolitas. Vos te imaginás, nosotras jugando a las bolitas, hacemos pan y queso. Y los niños no pueden creer y ellos no quieren que termine. Y no lo conocían. Y no lo conocían. Y ahí estamos logrando, Hernán, de enero que hemos abierto y nuevas, a niños que ya están, porque no se mira el peso en el niño. Porque el niño de los 6 a 12 años que aprendió a comer, se cura. No tiene más problema de obesidad. Muy distinto al adulto que se recupera. Entonces ya tenemos a niñitos que a pesar de que hacen muy poco y que pocos saben, ¿no es cierto? Y hacen lo que pueden los papás también, porque todos trabajan, ver que ya están con un físico, ¿viste? Cambiado y ellos no lo pueden creer. No lo pueden... Jugando. Es todo jugando. Anoche, ¿viste? Que teníamos a uno que no se quería ir. Lloraba, tuvo que quedarse la mamá, porque él quería quedarse en la charla que hicimos abierta. Pero es importante lo que decís, Tina, también que acompañe a la familia, porque si vos decís que se quede la mamá, la familia tiene que acompañar a los niños. Claro, anoche comenzó una nena que también viene por una compañerita del colegio y estuvo el papá. Es muy valorable, yo le decía al papá, que un papá esté en el grupo. No importa si hay mamás. No importa, lo importante es prevenir, es cuidar que su hijo tenga una vida sana. Porque, de hecho, no es de 6 a 12 años. Tenemos que ver que el niño ya desde el vientre, ¿no es cierto?, ya tenga una mamá con una alimentación saludable. Para que ese niño luego no tenga problema de obesidad. Bueno, nosotros estamos luchando ahora por esta edad, ¿no es cierto? Exacto. A eso hay que acompañar con un hábito también de ejercicio. Sí, tenemos los 5 minutos. Por eso los juegos, ¿no? Sí, por eso los juegos. Nos bailamos todos. Cuando quisimos abrir al Quito nos pidieron, por favor, fotos de la institución. Sí. Así que, bueno, cuando vieron que teníamos un patio tan grande, tan lindo, ahí en el... Que eso tenemos que agradecerle mucho a la municipalidad que nos presta el espacio, en el Centro Cultural Puniflora. Realmente dijeron, qué hermoso para jugar. Claro, bueno, y empezamos, yo sentada en el suelo y en la tina también, jugando al huevo podrido, jugando a pan y queso, como decía, a bailando. Bueno, hay millones de juegos que yo hasta me había olvidado, tuve que leerlos de nuevo para ver cómo se jugaban. Y bueno, y también juegos de mesa. Sí, a la hoja. Juegos de mesa que los hemos hecho a la hoja. Primero tuvimos que estudiar cómo era la hoja porque yo ya me había olvidado. Y bueno, con alimentos, si nos dábamos un gustito, teníamos que esperar un turno. O sea, al bingo. Al bingo. Bingo frutal. Todo, todo es a base de la alimentación. Y ellos, entonces, cuando nos prepara, porque ella nos prepara todo, es espectacular. Nos preparó el juego de la hoja. Yo, re asustada. Pero cuando jugaba, uno de los niños, lo que más me gustó, porque dije, fíjate cómo está enganchado él. Nos dice, señor, porque ellos nos dicen señor, nosotros nada que ver. Señor, esto sería la comida del día. Dicen lo que nosotros debemos comer. Y esa es la forma en que nos... Es una alegría tan grande porque ojalá, viste, puedan seguir. Y ahora nos pidieron vacaciones. Sí, nos pidieron vacaciones. Pero bueno, vamos a ver eso. Está bien, necesitan descansar los niños. Pero te digo que trabajar con los niños, no, 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 nos da, no, no, nos llena el alma. Y agradecer a los papás que los acompañan porque es cuidar la salud. Tanto de los niños y como los grandes, pedir por favor que se cuiden porque la prevención no saben cuántos vale. Vale muchísimo. Es muy fundamental. Estamos dando una conciencia a futuro, digo, en los niños, no, de los sanos hábitos, o los hábitos sanos, que creo que va a tener, ahora es un trabajo de hormiga, pero que va a tener su repercusión, a futuro cuando también sean parte de las generaciones que vienen, no. Exacto, exacto. Ahora, estamos viendo que también por mucho tiempo se fomentó el OLAI y se menospreció la alimentación que tenían que ser nuestros abuelos. Pero si nosotros vamos a mirar también que los trabajos eran distintos, ¿no? Si vamos a mirar generaciones pasadas, nuestros abuelos no había un alto índice de obesidad. No, porque se movían más. Sí, claro. Porque los alimentos no eran chatarra. Están procesados también. Exactamente, ¿no es cierto? Y se movían mucho más. Antes, por ejemplo, no había tantos ascensores y tenían que bajar por escalera. Se iba al trabajo caminando. Y bueno, eso es una de las cosas que propone ALCO. Que aparte de, primero que nada, hay que comer de todo. Es fundamental comer de todo. Saber cómo acomodar esas comidas. Comer muchas veces en el día, seis veces como mínimo. Tomar mucho líquido. Eso es fundamental. Pero lo importante es comer de todo. Por supuesto que tenés las porciones, las medidas para comer, ¿no es cierto? Pero es importante. Las colaciones. Yo me reía porque mucha gente decía, ¿pero se puede comer banana? Sí, la banana es una de las frutas más importantes. Bueno, pero también se impuso un mito. Sí, claro. Hay millones de mitos. Pero es como cuando tuvimos la visita. Comerciales. Claro, cuando tuvimos la visita de Mauro Gali y Lucio Bueno Puede, él mismo nos decía, nunca hemos sabido que alguien engordó comiendo frutas y verduras. Es un mito, ¿no es cierto? Porque es muy fácil. Yo siempre digo, en una mochila a veces te dicen, no tuve tiempo y fui y me compré bizcochitos. Cuando yo abro la mochila, en vez de los bizcochitos, puedo poner un paquete de galletitos, puedo poner una manzana o una banana o un turrón o un cereal. Y no te va a tomar, como decía Mónica esta mañana, ni olor, nada. Y también porque los niños nos enseñan mucho a decir, señor, si yo voy al colegio con una fruta, a mí me cargan. Y voy a invitarlos a que, por favor, a que vean cómo estás comiendo sano y que vayan a ver cómo se trabaja en algo. A nosotros lo que es la alimentación saludable. Es todavía eso de, ¿me da vergüenza? Y es como decía Mónica, el sedentarismo ganó la tecnología porque ahora un chico te llega y te agarró el teléfono. Nosotros cuando hacíamos la capacitación y que nos tomaron examen, medio nos dieron vuelta, ¿no es cierto? Todo el examen. El paradigma, claro. Claro. Y nos preguntaron sobre si podíamos sacar la tecnología. Y yo les decía que iba a ser difícil, que a la tecnología no la íbamos a ganar. Pero si mientras podemos en una hora, hora y media, que los chicos jueguen y que tengan prevención, bienvenido sea. Y si esa tecnología la damos vuelta ahora, el paradigma también, y la utilizamos en beneficio propio, por ejemplo, en los juegos que ustedes tienen de mesa, porque se puede hacer tranquilamente, y lo que se está haciendo, que tengan papel, el juego de la boca, lo puedan jugar también ahí. Sí, sí. Entonces, es una forma de aprender. Claro, claro. Sí, sí, hay mucho. Por supuesto. Para ser amigable. Claro, buscar la forma. Y para eso se necesita que el papá, ¿no es cierto?, la mamá, acompañe al niño. En el proceso. Sí. Pero el ejercicio no se reemplaza con tecnología. No, 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 no. El ejercicio es físico, ¿no? Pero si un nene ve que su papá solamente se queda mirando televisión o se queda con el teléfono, el nene no va a tener otro mensaje. Ahora, si el papá posterga esa película para verlo juntos o jugar, entonces vamos a sacar a pasear el perro. Claro. Esa es una actividad. Vamos a juntar los juguetes. Vamos a ver juntando los juguetes. Bailemos, vamos al fondo del patio y juguemos a tirar un disco. Qué sé yo. Hay tantas cosas que se pueden hacer con los chicos. Y nosotros vivimos en una localidad donde todavía los chicos pueden hacer esas cosas. Las ciudades están más complicadas en ese sentido. Una vuelta en bicicleta que lo pueden hacer tranquilamente. Claro. Entonces podemos salir a dar una vueltita en bicicleta. Hay lugares por donde podemos ir sin correr ningún peligro ni riesgo. Y aparte, enseñando a los chicos, respetar, ir por su mano, que también es importante, ¿no? Sí, sí. Así como todo, la salud, respetar las reglas es lo más importante que hay. Se practica varias cosas. Sí, sí, sí. Por eso, bueno, esta invitación así abierta a todos para que van a estar expuestos justamente en los trabajos de los niños. Todos los trabajos que los niños han hecho. Han hecho en el año. Desde un plato de comida hasta cómo tiene que estar la heladera. Es un mimo. Este año se trabaja más en lo que es la expo de los niños, de todos los trabajos. Desde el primer trabajo, que fue el plato de la alimentación, creo, hasta el que han hecho anoche. Y es un mimo a ellos. Vamos a tener también una carpeta como para que la gente pase y escriba. Yo creo que también una frase para ellos va a ser fundamental. Un mensaje de aliento, ¿no es cierto? Para los chicos. No te gusta mostrar lo que hicieron. Y bueno, también hay pequeñas sorpresas que no podemos. Y por eso la comparsa quiere decir mucho, porque este año están los niños de por medio. Entonces, bueno, hemos estado sumando. Hicieron un combo. Hicimos un combo. Un consejo, me parece, si, bueno, estamos hablando de la distancia. Por supuesto, lo tomamos. Digo, no, consejo de ustedes, tienen que dar, ¿no? Ah. Digo, la distancia no es muy larga, de plazo de la familia San Martín, pero si hace mucho calor hay que hidratarse bien. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Eso estamos mirando. Sí, justamente estamos viendo eso. Lo del agua y aquellas personas que no puedan caminar, pero que se quieran acercar hasta la plaza, va a haber sillas para que se sienten y estén cómodos, ¿no? Nosotros tenemos en el grupo matrimonios de mucha edad, sí, que vinieron solitos los dos, llegaron un día, divinos porque tenían que... Y no nos faltaron nunca, vienen los dos. Tenemos abuelas que nos dicen todavía que vienen y se cuidan y nos dan una cátedra, te digo que vos decís, bueno, qué ejemplo. Eso es lo que nos dan ganas de seguir adelante y decir, bueno. Hay gente muy joven, muy joven, que realmente vos no ves que tengan un sobrepeso considerable, pero que quieren aprender a comer bien para enseñarles a sus niños a comer bien. Está muy bueno eso. Eso es maravilloso. Fundamental. Maravilloso. Bueno, nos quedamos sin tiempo, pero invitar a todos, por supuesto, invitarlos a todos. Invitarlos a todos. Todos pueden participar. Todos, abiertos, todos, por favor, vayan que, bueno, es muy lindo, es muy lindo y, bueno, pasamos un rato, nos divertimos, nos reímos, así que, y bueno, va a estar la carpa sanitaria y, bueno, agradecer a todo el mundo, agradecer a la municipalidad que siempre nos presta el lugar, agradecer a Luz de Vida que fue quien creó ALCO hace muchos años y ayudó a Tina a ir a Buenos Aires a legalizarla con el doctor Sneed, o sea, mucha gente hubo antes, atrás, que hizo muchas cosas. Sí, 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 por eso es nuestro agradecimiento eterno. A ustedes que siempre nos brindan los espacios. Sí, que nos están dando la oportunidad. Así que agradecer a todos y pedir, por favor, que nos acompañen, porque no es por nosotros, yo siempre me pongo a mirar un poquito para atrás porque digo, bueno, yo comencé sola con 80 personas cuando se legalizó ALCO. Y yo ahora veo todo este ramillete de compañeros que tengo, ¿no es cierto? Digo, bueno, algo bueno se hizo. Sí, sí, sí. ¿No es cierto? Entonces, ay, sí, eso es lo que, porque yo entré con tanto miedo y yo digo, no, todo lo que tengo alrededor, lo maravilloso que es. Así que, agradecida, agradecida, porque se sabe que con ALCO no hay liderazgo, no hay nada. Al contrario, nosotros pagamos el bonito como lo paga cualquier alquista. Nosotros bajamos de nuestro bolsillo para poder ayudar al otro. Como paga el bonito, el alquista lo pagamos nosotros. Simplemente queremos que se cuide, que se quieran, ¿viste? Este es el regalo más grande, la paga más grande que uno recibe. Seguro. Bueno, muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. Las invitamos, seguimos por supuesto en contacto, vamos a estar allí en la caminata. Gracias. Y bueno, las puertas están abiertas. Yo sé que se quedaron con muchas cosas a decir porque hay más cosas que nos quedamos sin tiempo. Somos tremendas nosotras, somos tremendas. No, 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 por favor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, nos esperamos a todos el domingo 24 a las 17.30 en la plazoleta de la familia. Muy bien.